¡Soy Steve-O! ¿Por qué? Ya, Steve-O, tú puedes. Tienes que hacerlo. ¿Por qué tengo que ser Steve-O? ¡Tú eres estupendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Me llamo Steve-O. Y esto es Steve-O. ¡Iba dedicada a ti! ¡Miren eso, cielo! ¡Ay, me duele más! Eres el mejor jantinero que he conocido, Steve-O. ¡Excelente! ¡Qué buen trabajo! ¡Oh, justo en medio campo! Fue un golpe directo.